¿Por qué no se asume de ninguna manera? Es un político donde como bandera, como discurso, se maneja permanentemente el tema de la inclusión desde otros aspectos. ¿Por qué no manejar también la inclusión en esa área? Insisto, cuando tú tienes dentro de la estructura gubernamental tantas personas que serían beneficiarios, directos de ese proceso de apertura, pero ellos mismos no lo asumen. La Defensoría del Pueblo ha venido a asumir una actitud en los últimos tiempos de cierta apertura. De hecho, debo reconocerlo porque yo tengo que reconocer todos los avances de cualquier persona. Y justamente la Defensoría de Gabriela Ramírez está organizando para la semana que viene un seminario aquí en Venezuela sobre el tema de derechos humanos y orientación sexual y identidad de género. Quizás el problema era que no habían invitado a participar a ningún venezolano en este seminario. Y a última hora entonces las comunidades exigieron la presencia, me eligieron a mí, pero yo voy a Sao Paulo. Así que yo lo que voy a dejar es una... ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? Es romper el prejuicio en la funcionaria y al funcionario que va a recibir una denuncia. Sí, claro, claro. Doctora, doctor, esto es para los dos. En momentos donde los espacios de libertad se van cerrando, bueno, creo que esto es una excelente posibilidad para que ustedes le den un gran mensaje, no solamente a la comunidad LGBT, sino a toda Venezuela. Un mensaje de inclusión, de amor, de paz. Pues, empecemos con la doctora. Mira, es importante entender que somos todas y todos tus hermanos, tus tíos, tus padres, tus abuelos, tus amigos, tus compañeros de trabajo y que estamos al lado de ti y que no somos distintas, no somos distintos, somos simplemente otra expresión de la magnífica diversidad humana y que exigimos simplemente algo, no ni más derechos ni menos derechos que el resto de la población, sino iguales derechos, iguales deberes por los mismos nombres. ¿Por qué no los tenemos? No, bueno, yo te diría algo que se comentó al principio del programa, ¿no? Desde la perspectiva histórica, que es la que yo trabajo fundamentalmente, ¿no? La sociología de la historia. Yo creo, como le dije a Fabiola, no hay que perder la esperanza de que la sociedad va a avanzar positivamente hacia espacios de mayor tolerancia, mayor apertura, mayor libertad. Porque, bueno, en algún momento, pues, digamos, las mujeres heterosexuales no tenían derechos ciudadanos, no tenían derechos políticos, no podían votar. Y, por supuesto, hoy están totalmente integradas en esa dirección. Y, pues, digamos, hemos vencido en el mundo progresivamente el racismo. O sea, digamos, los miembros de la comunidad LGBT, TTP y todas las letras que maravillosamente se le van incluyendo todos los días a esa sigla son... Yo como mujer apoyo el cambio de sigla. Son seres humanos, pues, digamos. Y, en ese sentido, yo creo que, digamos, no se les puede negar, como no se les debe negar a ninguna otra persona, desde ninguna otra perspectiva, su derecho a ser ciudadano, al ejercicio pleno de la ciudadanía en democracia y en libertad. Y yo espero que Venezuela, efectivamente, pueda cada vez más rápido avanzar en esa dirección. Bueno, nosotros en Voluntad Popular tenemos dos consignas importantes, que es, una, superar la pobreza en paz y democracia, y dos, todos los derechos para todas las personas. Ojalá que esta iniciativa de abordar este tema a través de Se Abre el Debate, bueno, sea una ventana para la sociedad, para discutir. Y ojalá más adelante podamos tener aquí incluso gente de la calle, de a pie, compartiendo con uno, discutiendo y sobre todo preguntando. Porque creo que también hay mucha, quizás, ignorancia en torno al tema y mucho miedo a abordarlo de cara abierta, ¿no? Con la vitrina abierta, como quien dice, queremos dar esta franela de Voluntad Popular. Gracias. Somos un grupo que ya tenemos un año recorriendo todo el país, intentando organizar a los venezolanos y para el profesor, en azul, aquí está, ves, ha sexualizado la cosa. La azulita, azulita para los varones. Eso que cambia de Voluntad Popular, un solo color. No, y queremos aclarar que no es una bandera política, es una bandera activista, gente que lucha por los derechos humanos, por las personas de allá, de allá, de cualquier parte. Y bueno, este es el espacio, se abre el debate, la próxima semana hablaremos de otro tema, le diremos por el Twitter, ya vamos a ver cuál es, estaremos diciendo en la semana. Gracias, Fabiola, gracias a todos. Gracias a ustedes, y gracias por la compañía. Una tarde maravillosa, muchísimas gracias. ¿Cómo quedó, Almudor? Bueno, bien.